Música Televentes, muy buenos días Nos encontramos hoy nuevamente en Informa con Body Estudio Mi nombre es Libardo Liscano, instructor del gimnasio Body Estudio El día de hoy vamos a realizar una rutina de entrenamiento para los pechos Esa rutina es para tonificar, no vamos a hacer hipertrofia Ni vamos a aumentar la masa muscular, solo tonificar Listo, estamos manejando un poquito de peso Consiste en elevación de los brazos, perfecto Hacia arriba, haciendo tensión en los pectorales Este ejercicio lo pueden hacer tanto mujeres como hombres Música 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 Música